Llega a Conciencia TV, un espacio para vivir la ciencia a tu manera. Franja Ingenium, porque la tecnología se parece a ti. Es la segunda temporada de Nano Universo. En todo el territorio nacional. Mi nombre es Alan de las Casas. Él llega para poner a prueba muchos de los rumores detrás de los misterios de la ciencia. Descubre detalle a detalle... Si quieres se lo explico. ...la ciencia invisible. Dale. Un segundo. La que vive en los entornos invisibles. Todo esto y más en la Franja Ingenium. Todas las noches a las 10 por Conciencia TV. Saberes e Independencia.